Música Que a poco ya olvidaste aquellos encerrones Las noches de pasiones que con mi amor te dieras Que a poco no te acuerdas que cuando me rogabas Y ansiosa me abrazabas para que no me fueras Ya no trates de engañarme si ayer cuando nos vimos Después de tanto tiempo aunque ibas de su mano Temblaste al saludarme Resígnate mujer que aunque pase el mil años No vamos a olvidarnos Porque me vas a recordar quieras o no toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas Nunca se olvidan Música Entre nosotros el amor se cocinó Sobre una cama Y dudo que ese tipo con quien vives hoy Igual que yo te apacigüe tus ganas Ya no trates de engañarme si ayer cuando nos vimos Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo aunque ibas de su mano Temblaste al saludarme Música Resígnate mujer que aunque pase el mil años Música No vamos a olvidarnos Música Música Porque me vas a recordar quieras o no toda tu vida Música Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan Música Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama Música Y dudo que ese tipo con quien vives hoy Igual que yo te apacigüe tus ganas Música Música Les voy a hacer un encargo Le dijo el chaca a su gente Música Quiero lavar un perico Porque así lo quiere el cliente Al fin si llueve y me mojo También se mojan ustedes Música Música El mejor químico que haya Quiero que le ofrezcan todo Música Yo lo quiero trabajando Aquí en mi laboratorio Esas veinte toneladas Quiero convertir en oro Música Excelente residencia Y una llero que brinda Protección pa' su familia Por si llueve y sube el agua Porcentaje al comerciarla Cuando hay calidad Hay todo Música 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 Yo ya tengo compradores Para manejar tres áreas Música Unos pagarán con yenes Otros marcos Otros marcos de Alemania Y las libras esterlinas Aquí en mi país se gasta Música Música De Japón me la pidieron Allá tengo que mandarla Son un poquito exigentes Son un poquito exigentes Pero tienen mucha gana También les gusta lo bueno Quieren de la que usa el chaca Música 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 Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adriana a su hermano No te apasiones No te apasiones Sé que eso te está pasando Música Esta no silva Trae a una rubia Que era una piedra preciosa Música Dejo el congelto Y mirada al tibán Y la quería ser su esposa Música Suelen ser falsas Te lo presenté mi tano Música Pero es tranquilo Le contestaban Justificando a su amada Música La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro que me ama Música Y ahí le va con Pardamon La Pardamon Fuera Música Adrián quería mucho a mi tano Y lo miró con tristeza Música Quiso decirle lo que él sabía Y no más murió la cabeza Lo dejó el tiempo Que es buen amigo No había pasado ni el año El genitano Debía dos muertes A causa del desengaño Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón a su hermano Música Mató a la ingrata Que tanto amaban Y al que le estaba ganando Música 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 Me rodearon bien la casa Federales y la Güedo Música Querían llevarlo al presidio Porque alguien le estuvo en dedo Decían sargento de turno Música Música Vengo por ti compagüero Música 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 Les contesto muy sonriente Se me hace que andan errados Música Música Mi oficio es ser ganadero Y de baile es empresario En la sierra del Coahuco Música 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 Mis animalitos tengo Música Música Sal con las manos en alto Música 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 Los cielos Y muchas dos piernas En Atlanta y en Florida Música 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 Más vale que no lo niegues Música Le decía el compagüero Pienso que ustedes no saben Que los hombres cuando nacen Ya traemos una clave Y yo los traigo bien puestos No más atienta se sabe Se les peló de las manos No lo podían creer Porque salió caminando Aunque rodeado de ley Se quedaron con las ganas De llevarlo a su cuartel Hay fieras que nacen libres No les gusta el cautiverio Es que les quedó muy grande A la dea y al abuelo La cárcel no fue a pisarle Poderoso el caballero No soy agua ni pesado Simplemente he trabajado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una Humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuando los daño Cuando los daño ya vengo Y Arturo me llamo yo Me dicen el botas blancas Y mi nombre revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle Señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Ni hacer lo que ordeno yo Pero ay, ay, ay Que bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Que linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Que orgullosa estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando carros Joyas y hasta casas nuevas Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Donde inicié mi labor Con el Chacá Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran Cerro Viejo Ay, 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 ay Que bonita es mi tierra Pero ay, 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 ay Que linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Que orgulloso estoy de ella Un saludo para su niña Que cumple un año Y que siga viviendo Más mi reina En un saludo para su niña En un saludo olvidado Hay una tumba escondida Que nadie me ha visitado Aunque parezca mentira El general retirado Voy a contarle su vida Y aquí suena lo que fuera Trenera era su nombre Y rey de su apelátimo Sabía manejar las armas Algo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral de testigos Con órdenes de arrestarlo Mandaron a la policía Solo con órdenes de arrestarlo Solo con órdenes me llevan Y cuando a ver todavía Cuando los dos necesitan Las cuatro velas prendidas Todo en silencio Pero al momento decía Pero al momento decía Antes de ser militar La ruina ya conocía Pero en los pies general Esta es un milagra mía Solo un balazo Solo un balazo se oyó La bala sin duele el viento Reyes quiso disparar Pero cayó en el intento Puerto cayó en el intento Puerto cayó en el general Fué mandalos el sergento Puerto cayó en el intento Puerto cayó en el intento Por orgullo en el intento Por orgullo en ser serista Porque lo traigo en mis venas No porque sea sonorense Presumo de ser macho Presumo de mi tierra Yo me he paseado Yo me he paseado Por todas mis fronteras Desde Nogal En Sonohita También en Agua Prieta San Luis Río Colorado Yo me he paseado Yo me he paseado Por toda la sauceda Y allá en el mirador Recuerdos me han quedado Ay que bonito El cerro de la campana Donde mis penas Me voy a desahogar También diviso Blanquear una casita Es muy hermosa Mi linda catedral Yo me he paseado Por todas mis fronteras Desde Nogal En Sonohita También en Agua Prieta San Luis Río Colorado Yo me he paseado Por toda la sauceda Y allá en el mirador Recuerdos me han quedado Ay que bonito El cerro de la campana Donde mis penas Me voy a desahogar También diviso Blanquear una casita Es muy hermosa Mi linda catedral Que me he ser Inclusivo no me ha quedado Por toda la mañana Yo me he pasado La cosa que me incomoda, el gusto de ver bailar Una hora y otra hora, las que puedo arrebatar La cosa que me incomoda, también les he de aplaudir Que dentro de mi presencia, yo dentro de mi existencia No lo puedo resistir Baile del diablo, me parece ver bailar A mi adorada, en brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor, yo te di Así destruyes todo y quita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengrado amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Ahí te va, Teresita Yo no hago más que llorar Porque mi amor, yo te di Así destruyes todo y quita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengrado amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Sin darte cuenta tu desengrado amor Sin darte cuenta tu desengrado amor No podré resistir Sin darte cuenta tu desengrado amor El amor, yo te di Así destruyes todo y quita mi ilusión Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares En mi caballo a lucer, he venido de muy lejos Traigo una cuarenta y cinco, que con ella doy consejos Aquí vine porque vine, a la feria de las flores Era una rosalita, el amor de mis amores Arriba Tijuana, compadre Arriba Tijuana, compadre Arriba Tijuana, compadre Aunque otro quiera regarla, yo ya la regué primero Y juro que de cortarla, aunque tenga jardinero Yo la de verdad plantada, en el jardín de mi casa Y si viene el jardinero, pues a ver, a ver que pasa Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Un noble jinete, le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a por un pelo Cruzo como rayo, tierras mayaritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento, llegó hasta el Cuinapa Y por Cuyacán ya se andaba quedando Cuenta que los mochis ya se iban cayendo Que llevaba todo el osito sangrando Y ahí va el saludo para el señor José Luis Marín A viejo José Luis Pero lo miraron pasar por Sonora Y el Valle del Yaqui le dio su ternura Dicen que copiaban de la pata izquierda Y a pesar de todo, siguió su aventura Llegó este hermosillo, siguió Pacamorca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver Ensenada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Le piso la cola al gato Le piso la cola al gato Quería escuchar su mauro Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca Le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su juera linda y querida Por las calles de Obregón Por las calles de Obregón Aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo Le quemaran su guarida Con rifles de alto poder Llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro Despedazaron el rostro De un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande Dicen todos sus amigos Un comandante de ley Por todos reconocido Ayudó mucho a los pobres De todos agradecidos De donde fuera la gente Padre le eran bienvenidos Mayo mes tan inocente Tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente En calle ya señaladas Acuérdense que la vida Pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón Tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos Pronto lo volverán a crecer Por ahí cuenta una leyenda Que en el rancho de canales Que aparece entre mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de cuñaladas Allá entre los mestitanes Allá entre los mestitanes Música El causante de esta muerte Santo Valde se llamaba A las tres por separado Se decía que las amaba Pero a la luna quería Pero a la luna quería Nada más de las Música 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 Se estremecieron los pinos Y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia Música Llegaba la lista negra Llegaba la lista negra De que seiscientos soldados Permitían sembrar la hierba Música Música La sierra de motorito Música 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 Estaba grande el arreglo Música Si abarcatonasta San Javier Se juntaron los rancheros Música Y compraron el cuartel Música 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 batallón, cabos, sargentos y guachos, ahora ya están en prisión. Esto era año con año, siempre se podía arreglar, la gente paga al gobierno, pa' que los dejen sembrar, y no tumben los plantillos, y así poder cosechar, pero todo esto acabó. Fue por culpa de un sargento, un teniente lo golpeó, por no aceptar un arreglo, de lo que les digo yo, la joya es testigo de eso. Música 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 Adiós amigos, entre comillas les digo, a estas alturas no se acuerdan cuando tuve, donde comprarlos al igual que los cariños, adiós caminos entre abrojos donde anduve, pa' que me lloran, pa' que me lloran, si yo sé que no me sienten, son pura farsa las gotas que caen de llanto, solo mi perro es el único que entiende, con sus oídos me refleja su quebranto. Música Música Junto a ese perro que el violento no me deja, entre las mueras y la hermana va conmigo, no se resigna y en su vez se le refleja, en la desgracia y mi dolor es el testigo, y entre esas piedras van a descansar mis restos, los mismos que yacen en el roto petate, como no dejo para hacerla de cemento, mi pobre cruyo la formé con istafiate. Música 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 Me gusta tenerle a dos, me gusta tenerle a dos, para no estar batallando, Música Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Música Música Por ahí viene mi Lupita, por ahí viene mi Lupita, destinarías un celeste Música 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 Me gusta tenerle a dos, me gusta tenerle a dos, para no estar batallando Música Música El cielo viene bajando, del cielo viene bajando, una blanca palupita Música 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 Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Música 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 Erranche que vaga por la vida, buscando amores que sepan comprender Y aunque me toquen perder en la partida, de todos modos no dejo de querer Voy a cantar unos versos, pa' recordar a un valiente A Juanito Huerta Trejo, le apodaban el teniente Siempre jalaba parejo, él siempre llegó de frente Su carrera comenzó, al servicio del gobierno El comandante Toledo, siempre fue su subalterno Peleó con la veintitrés, ángelitos del infierno Al poco tiempo ingresó, a las filas de Pedrito Llevaba por compañero, al famoso Romerito Pero un día se lo mataron, su destino estaba escrito Su padrino y el tío Sam, le dictaron su sentencia Dijeron que en este mundo, ya estorbaba su presencia Pero cuando lo encontraban, siempre le tenían vergüenza Ese veintidós de junio, el señor venía volando Él sabía que su familia, ya lo estaban esperando Pero falló ese motor, después lo estaban velando Volaba desde Oregón, con sus amigos del alma Dice el teniente al creador, mi muerte espero con calma Pero salva a mi patrón, a mi amigo el bueno Palma Siempre viajaba por aire, pues por tierra no jodía Porque quería recibirlo, el teniente ya sabía Que en un estuche dorado, llegó a Jalisco ese día Ya morió el teniente Lucas, descansarán un ratito Los que deseaban su muerte, se quedaron con el hipo Y él siempre se comijó, con un zarape azulito Los cerros de arroyo he venido para verte Palabra de honor y que sí Tengo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo Que más pueda hacer con ti Un saludo al buen manito de vosotros Las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían Mucho que te amo yo Tú me dieras un beso, sería muy correspondido Con tus caricias y amor Eres perversa hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate a tu pecho al mío Que abrázame, que hace frío Así seré más feliz Música Música Bueno, ya me despido Mañana a la misma hora Ya nos volverás a ver Música Por esto no eres hermosa Quieres perfumada rosa Que dueña de mí Música Tres flores hermosas, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Acércate a tu pecho al mío Que abrázame, que hace frío Y así seré más feliz Música Música Con pensamientos de un sabio Vivió siempre desde niño Música Música Con la junta y el alado Quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Música Era trabajo perdido Música 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 Debajo de un gran encino Siempre se pone a pensar Música Música Casi no había cosecha y daban ganas de llorar Como era un gallo de estampa Música 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 La crisis subo a avanzar Música Música Pero los tiempos cambiaron Música Música Siempre pensó muy arriba Música 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 Pero al correr de los daños el niño sabio volvió Todo un hombre se oye derecho a sus padres visitó En su avioncito blindado a la palma regresó Hoy vive con su familia, disfruta de su riqueza Ayudando al campesino y también a varias empresas Gracias a aquel niño sabio Que cortó varias cabezas Todos los que viven de él, lo admiran y lo protegen Aquel que fue un niño sabio, la gloria se la merece Que ha rifado su vida Para ayudar a la gente Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente yo de cielo me lo quita Mi gusto es El amarte es chiquitito Topi en eso Topi en eso Lo que al cabo me gusta es Pero chiquitita Yo te dese Que los pasan A donde estén Pero mamacita Yo te dese Y ir amando Mi gusto es Y ir amando Aunque me dejen de balazón Topi en eso Topi en eso Topi en eso Que al cabo me gusta es El amarte es El amarte es Y ir amando Pero chiquitita Yo te dese Que los pasan A donde estás Aunque me den tabanazo Topen eso, topen eso que al cabo te vas a ver Salieron de Mazatlán, en una troca perrona Le iban a partir su madre, a unos narcos de Arizona Era un ajuste de cuenta, al estilo Sinaloa Dijo el que la manejaban, esto se cree muy macizo Nomás llegando a Tucson, pronto le daremos piso Chénenos que canta un gallo, de cinco a seis se deshizo Nomás cumplió su trabajo, se dijo muy complacido A lo no, no se le gana, porque también el bandido Perro no se come a perro, dice un refrán conocido Aquella troca perrona, está muy bien equipada La manejan puro guacho, además de ser brindada Y si no abona mi amigo, se lo carga la chingada La trocae hasta el zorrancho, y la tienen bien clavada Su propietario la cuida, como una joya sagrada Pero alguien que no ha pagado, tiembla en las vegas nevada Su nombre no se los digo, porque la raza es cabrona No se a que vendan y me hallen, los de la troca perrona Y por andar de hocicón, venga por mi la pelona En Sinaloa, no dale, vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado, por todo reconocido Jesús Montaño, su nombre, pizcarre el otro apellido Fotógrafo y periodista, también jugaba a bexbol Conoció muchos trabajos, mucho dinero ganó Tenía muchos amigos, de Sinaloa tu sol Aquella tarde recuerdo, cuando su vida perdió En su troca se escuchaba, su canción la preferida Las parcelas de Mendoza, los chagas lo despedían La noticia dolió mucho, era un amigo especial Se escuchó la voz del norte, se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo, no lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos, y también a mi mujer Esa calle del congreso, ya no se volveré a ver Naranjeros de Hermosillo, siempre los recordaré Vayan batazos muy largos, vuelen y crucen la loma Que vayan al Campo Santo, a cantarle las palomas No se olviden sus amigos, que es lluvia y montaña en Sonora No se olviden sus amigos, que es lluvia y montaña en Sonora Un saludo para las ánimes Un saludo para Rita Félix Ya estoy aquí, por mejorar mi vida Me vine al norte, con una grande ilusión Pero la mi меня me infectó la tienda, con una gran compañera Para mi familia, con una gran compañera Verá es que su rededita se la haces todo Verá es que su rededita se la se tocó Verá es que su rededita se la hace todo Verá es que su rededita se la se tocó Y yo la adoraba y le escribía día con día Y le mandaba dinero en cantidad Pero al volver, cual fue la sorpresa mera En brazos de otro nadie me iba a encontrar Por eso lloro Me embaracho y acondía Porque su ofensa no es muy fácil Se me olvida Pero al pensar que la amé Que ella a mí no me quería Hoy la maldito y la odio hasta el final En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojasos negros De veras encantadora Así llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres De Nogales De Nogales En la risa Y en la sesión que de no se ha Señor Que nunca se siente Y en la sesión que de Nogales Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí está Borja, Agua Prieta o Cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea El Navojo a Iguatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto, no me trajeran abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo no encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que se me ha olvidado Y es que durmió entre mis brazos, en sangre y río colorado Y al cantarle a sus ojasos, le canto a su lindo estado Voy a cantar un corrido Porque ha llegado la hora, de hacerles un homenaje A la gente jugadora, sus cuadras y sus caballos De mi estado de Sonora Las palmas del compaveto, su caballo en su novino También su cuadra dorada, con su famoso bambino Disculpen si alguno de ellos Se me queda en el camino Nos vamos al atleta y tento Con su cuadro el vomitado También la cuadra charlino Con su yentana famado La Zamora y su princesa Nunca se nos ha olvidado Esa cuadra, los amigos Conocida donde quiera Con sus dieguas tan famosas La dama y la nopalera También con el tacubayo Como han ganado carreras La anciano y la Campo Dulce Cuadras bien reconocidas Vamos a la cuadra La Londra y su consentida Esa cuadra sinaloense Tampoco no se me olvida Para mencionar a todas Más espacio necesito Nos vamos a Navajo Porque el tiempo es muy cortito De ahí en la cuadra Mentir Encontramos al Gancito Cuando comienza la noche Empiezo con desespero De pronto veo la mañana Y siempre ando bien a cero Con el ocho y un bucana Con eso siempre revelo Siempre que ando en Navajo La ropa riendo el beso La sola vida y mujeres De eso tiene ya el alcor Y si le piden un pase Nunca le dicen que no A mí me dicen el ocho Los dos para no me gustan Por siempre la desprecié Los ochos que yo le vendo Son tiendas que realizan Y échale pinche nene Todos tienen de lo bueno Porque le doy lo mejor Oca que no es rebajada Y que tiene buen sabor De la piedra se arranca Con la cava de un calor A mí me dicen el ocho Porque con eso siempre se Ya estoy quedando Me gustan Los ochos que yo le vendo Son tiendas que realizan Son tiendas que realizan Son tiendas que realizan Son tiendas que realizan Del Pantera de Sonora Voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia El Pantera es muy querido Su pistola en la cintura, siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo, la mía la trae pescada En su chaleco antibalas, trae guardadas, tres ganadas El Pantera de Sonora, es un gallo muy jugado Ya le han puesto varios cuatros, y de todos se ha burlado Porque el Pantera y su gente, trae puros carros brindados Y el famoso Bueno Palma, y Arturo el de Juliaga Son sus compadres del alma, y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua, no se ha sabido rajar Siempre se viste de negro, porque así le gusta andar Maneja muy bien los fierros, es de su especialidad Se mueve bien por la sierra, y también en la ciudad Para defender su vida, para sentirse seguro Carga una braunin cuarenta, la R15 con su tubo También un cuerno de civo, y el HK noventa y uno Y el famoso Bueno Palma, y Arturo el de Juliaga Son sus compadres del alma, y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua, no se ha sabido rajar Era en serio, muy completo Y el leopardo, nunca se supo inclinar De Acapulco a Villahermosa, muchos lo vieron pasar Y el leopardo, cuando ruge, seguro quiere pelear Yo sé que me andan buscando, no sé que quieran tratar Pa' que no anden preguntando, yo se los voy a arreglar Los espero en Villahermosa, pa' lo que gusten mandar Bonito es el río Suchate, también las olas del balsa Les encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si acaso, no regreso, es porque ya me tocaba Ya la bola va rodando, dijo Rafael Palacios Hay que brindar por el viento, que no lo paran los rayos Cuiden mucho a mis viejitos, y también a mis caballos Bonito es el río Suchate, también las olas del balsa Les encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si acaso, no regreso, es porque ya me tocaba ¡Felicidades! ¡Felicidades! Una palomita blanca Del piquito colorado Ayer la llamé llorando Que las cumplió un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomita Currucú, currucú Que volviera su nidito ¡Uh! ¡Uh! En las nubres de un guayabo Más cerca del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomita Currucú, currucú Que volviera su nidito De arriba a Tijuana Vuela, palomita, vuela Vuela por esa estradera Aquí lo estaré esperando Aunque el olor se muera Currucú, currucú Le cantaba el palomita Currucú, currucú Que volviera su nidito Currucú, currucú Currucú, currucú